El Salvador es el primer país en el mundo en implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. A un año de su implementación hay quienes advierten de los riesgos que puede producir la volatilidad de la moneda digital en las finanzas del Estado y de los salvadoreños. ¿Cuáles son sus resultados hoy y cuál es la respuesta de la población a su uso? Mi colega Elmer Rivas conversó con Mario Gómez, ingeniero informático especialista en tecnologías y criptomonedas en El Salvador, y con Nelson Rauda, periodista de El Faro. Veamos lo que dijeron. Gracias Nelson y Mario por esta entrevista. Mario, este 9 de junio se cumplió un año de la aprobación de la ley Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, el primer país en el mundo en hacerlo. A nueve meses de su implementación, ¿cuáles han sido sus resultados? Luego de un año hemos visto una serie de contradicciones en cuanto a la implementación de la ley, cuando lo comparamos con los supuestos principios que impulsan los promotores de Bitcoin. hablamos de que la moneda nace originalmente desde un contexto que busca evadir el control y la centralización por parte de los gobiernos y vemos que en El Salvador tiene, digamos, o es impulsado de forma obligatoria por el mismo gobierno. Y lo que tenemos es una implementación de la ley Bitcoin en la que se gastan cientos de millones de dólares, en esencialmente crear una plataforma centralizada que consiste en una billetera, una red de cajeros y un fin de comiso que permite la conversión entre dólares y Bitcoin, que es manejada por el gobierno y que es prácticamente, en este caso, fundada con fondos públicos casi, bueno, en su totalidad, lo que esencialmente la convierte en un monopolio de billeteras electrónicas que, en este caso, interactúan con Bitcoin, ¿verdad?, sin dejar poco margen a las demás, digamos, compañías que pudieran haber ofrecido este mismo servicio. Y yo creo que lo que cierra, digamos, el año es un estudio reciente del Buró de Estudios Económicos de Estados Unidos, en donde ellos hacen, digamos, una investigación respecto al uso y la adopción de la billetera gubernamental del archivo wallet. Y lo que se encuentra en este estudio es que la mayoría de gente baja la billetera, se inscribe en esta plataforma gubernamental para interactuar con Bitcoin únicamente por el incentivo de, los 30 dólares equivalentes en Bitcoin que se ofrecen para implementarse. Mario, ¿y existe un dato sobre cuántas personas, cuántos salvadoreños usan hoy el Bitcoin y para qué fines? ¿Es una moneda digital que genera confianza en la población? Es un poco difícil de obtener porque las únicas estadísticas que hemos tenido acceso son las mismas que ha compartido, en este caso, el presidente de la República en su Twitter. No hay medios de verificación, pero el presidente hablaba de cerca de 4 millones de usuarios del archivo wallet. Una cosa son usuarios registrados y otras cosas son usuarios activos. Nelson, ¿los salvadoreños están utilizando el Bitcoin para el envío de sus remesas? No, no, para nada. El último dato disponible era de abril 2022 y el total de remesas, lo dice el Banco Central de Reserva, se mandó aproximadamente un 1.5% a través de remesas. Yo creo que Bitcoin es una política económica y que debería devaluarse con indicadores económicos. ¿Qué indicadores son estos? El presidente Uke le dijo esencialmente que iba a hacer cuatro cosas. Iba a traer inversión extranjera y turismo. Iba a facilitar el envío de remesas. Las remesas son importantísimas en El Salvador, son la quinta parte de la economía. Y además iba a facilitar la inclusión financiera en un país donde el 70% de las personas no tienen cuenta bancaria. Ninguna de estas cosas, o sea, si uno lo mide en el año que ha pasado, ninguna de estas cosas ha ocurrido. Las remesas, creo que el mayor porcentaje que llegó a ser fue 4.5% en octubre, es decir, justo después del lanzamiento del archivo wallet. Y luego ha ido progresivamente bajando. No ha pasado. Es menos del 2%. Es decir, el 98% de remesas sigue como si no existiera la ley. Nelson, en el momento que hacemos esta entrevista, un Bitcoin equivale cerca de 20, 21 mil dólares, muy por debajo del precio de los 60 mil dólares al que Bukele dijo haber realizado la mayor compra el 27 de octubre del 2021. ¿La caída del Bitcoin está produciendo algún impacto en las finanzas del gobierno? Es que es bien difícil de saber. Por una razón, nosotros no tenemos ninguna indicación, ninguna forma de comprobar que el presidente Bukele, en efecto, y el gobierno hayan comprado lo que dicen haber comprado. Es decir, no hay facturas, recibos, contratos, cuánto se cobró de intermediarios, tarifas, nada. No tenemos la dirección de la billetera del gobierno, no sabemos quién tiene las llaves de esa billetera, no sabemos cómo se hace el proceso de compra. El presidente ha presumido comprar Bitcoin desnudo en el inodoro, literalmente. Bitcoin es súper volátil, es una de las características. Entonces, tendrías que asumir que el presidente compró en la misma fecha y en el mismo momento. Luego, Bitcoin puede dar un valor a las 8 de la mañana y otro a las 9 de la noche, el mismo día. Entonces, tendrías que asumir que para hacer esos cálculos tienes que dar, por cierto, los tweets del presidente y calcular sobre la base del precio del Bitcoin a la hora del tweet. Entonces, es una cosa bastante absurda tratar de hacer cuentas de millones de dólares sobre la base de tweets sin tener recibo o papel o factura. Sobre todo que es dinero de contribuyentes en un país pobre, como es El Salvador, un país en el que uno de cada cuatro personas son pobres. Entonces, para mí no es tanto el tema de si Bitcoin baja o sube, porque luego puede subir a 100 mil, como dicen los entusiastas. Y entonces, Bukele es un genio porque la apuesta ganó. No, el problema es estar invirtiendo fondos públicos en un país con tantísimas necesidades en una especie de casino virtual. Nelson, ¿eso quiere decir entonces de que la aprobación, implementación y ejecución de la ley Bitcoin no ha sido transparente? Por supuesto que no ha sido transparente, como no es transparente el gobierno de Bukele. O sea, no solo es en el tema de Bitcoin que no ha sido transparente. Luego en Bitcoin hablan un poco del secreto bancario como para tratar de justificar, pero no es eso. Entonces, el presidente Bukele, de que llegó el gobierno, se dedicó a destruir esencialmente el derecho a acceso a la información, a cooptar el Instituto de Acceso a la Información. 13 de junio, el ministro de Hacienda dijo y aseguró lo que había dicho por muchas veces anteriores, que no habían vendido Bitcoin. Dos días después fue a la televisión y dijo, no, sí vendimos Bitcoin para construir un hospital. Y luego, ¿cómo tenés certeza de cómo se está invirtiendo el dinero si las autoridades no dan cuentas? Y deberían, o sea, esto no es una monarquía, esto no es la realeza donde todavía exista. Esto es una, se suponía que era una democracia, yo creo que ya no lo es. Y son personas que están usando millones de dólares de fondos públicos sin dar cuenta de eso. La ley Bitcoin de El Salvador cita como una ventaja de su uso, de su implementación de esta moneda virtual, de que no es regulada, que es una moneda descentralizada. Sin embargo, el Estado salvadoreño se hace acreedor de su regulación en el país. ¿Eso es contrario a la naturaleza de la tecnología del blockchain y del mismo Bitcoin? Sí, en efecto, yo creo que es una de las contradicciones más grandes, sobre todo cuando viene desde el mismo gobierno que no solo, digamos, propone el uso de Bitcoin como una moneda de curso legal, sino que especifica su obligatoriedad al ser ofrecida como medio de pago, que es algo muy diferente, ¿verdad?, a lo que los proponentes de la tecnología Bitcoin y criptomonedas normalmente dicen o mencionan como una ventaja. Yo creo que, en general, la implementación de la ley Bitcoin en El Salvador ha sido un montón de contradicciones respecto a lo que se pretende que sea, o lo que se pretende que es la criptomoneda como tal y lo que se ha implementado en el país. Yo no creo, sinceramente, que se pueda, digamos, cumplir con la promesa de descentralización en general en las criptomonedas, cuando lo que hemos visto en la última década es que los servicios se van centralizando más y más en plataformas de intermediarios. Estamos hablando de los servicios de intercambio de criptomonedas en servicios y plataformas que ofrecen servicios similares a la banca, solo que en lugar de dólares lo que hacen es recibir fondos en criptomonedas y hacer préstamos en criptomonedas. Y, en general, creo que la promesa de la descentralización absoluta que hacen los proponentes de cripto se enfrenta con la dura realidad que para realmente ofrecer productos y servicios a los usuarios tiene que haber algún tipo de descentralización. Y el caso del Salvador es el caso más extremo, donde vemos que el mismo gobierno se adueña, digamos, de la implementación de la tecnología, yendo totalmente en contra de estos principios y de estos ideales que sus promotores venden como la mayor ventaja de Bitcoin y las criptomonedas en general. ¿Y cuál ha sido la posición de las organizaciones internacionales financieras, de los bancos multilaterales, frente a la implementación del Bitcoin como moneda de encurso legal en El Salvador? Yo creo que la posición más clara que hemos visto ha sido del Fondo Monetario Internacional, que específicamente advierte sobre los riesgos de utilizar una criptomoneda como moneda de encurso legal, justamente porque, por su volatilidad, por, digamos, la dificultad de usarse como medio de intercambio por esta misma característica. El IMF hace una pequeña acotación respecto a que ve positivo el tema de, en este caso, tratar de modernizar el acceso a sistemas financieros, pero yo, en lo personal, no estaría tan de acuerdo con lo de modernizar el acceso a los sistemas financieros, por lo que mencionaba Nelson, o sea, que entendemos nosotros como hacer más accesible sistemas financieros a la población, sobre todo en países como El Salvador, donde las personas no tienen, digamos, liquidez adicional que les permita, digamos, arriesgar en inversiones como las criptomonedas, o en, bueno, no me gusta llamarla inversión, más bien en estos activos especulativos como las criptomonedas. Entonces, creo que se ha querido vender, no solo en El Salvador, sino alrededor del mundo, que cripto es una especie de bancarización, cuando en realidad las criptomonedas, blockchain y servicios similares, no están, digamos, cercanos a los mínimos básicos que se priorita de un servicio financiero como el que ofrece la banca tradicional, por múltiples razones. Pero creo que se ha tratado de vender esta idea, ¿verdad?, de que con que tenés cripto ya está bancarizado. Y creo que lo que nos ha demostrado la experiencia de El Salvador es que no es cierto. La gente no lo ve así, no lo usa así, y el nicho, digamos, de uso de estas tecnologías sigue siendo ser vehículos de especulación con lo que algunas personas pretenden, digamos, ganar dinero con su volatilidad. Nelson, ¿y existe algún plan gubernamental para asumir el riesgo cambiario y esta volatilidad de la moneda digital? En teoría, hay un fideicomiso con el que funciona la billetera Chivo Wallet de 150 millones de dólares. De que no tenemos demasiada información porque, bueno, por ejemplo, el presidente Bukele es un gran publicista, es su gran talento. Y entonces ha promocionado la idea y construyeron, de hecho, un hospital veterinario. Un hospital veterinario bastante moderno, una buena zona que provee servicios para mascotas. Hay incluso una ambulancia para mascotas. ¿Qué había dicho el presidente? Bueno, dijo que esto lo habían construido con la ganancia del Bitcoin. Entonces explicó una cosa que contablemente no hacía mucha lógica en términos de decir que cuando el Bitcoin sube de precio, eso hace que cambie el valor. Entonces uno puede tomar esas ganancias del fideicomiso sin haber vendido las monedas, sino que simplemente porque el Bitcoin sube de precio, entonces aparecen más dólares en la cuenta. Más o menos una simplificación de lo que el presidente explicó y que muchos economistas le dijeron, mira, eso no tiene sentido, a menos que hayan vendido las monedas. Bueno, entonces negaron que hubieran vendido las monedas, no las vendieron. Hasta que hace unos días, la semana pasada, el ministro decía, no, sí vendimos monedas para financiar eso. Entonces es una buena pregunta porque entonces si uno dice, vaya, si esto tiene ganancias, si el fideicomiso, el dinero este, tiene ganancias cuando el precio sube, ¿qué ocurre cuando el precio baja como ahorita? Supongo que por la misma lógica tendría pérdidas, pero entonces luego el gobierno dice, no, no tenemos pérdidas hasta que vendamos las monedas. Entonces es un poco, una moneda un poco casi mágica, ¿no? Un activo un poco mágico en el sentido de que cuando sube, tiene, cuando sube el precio tiene ganancias sin vender y cuando baja no tiene pérdidas porque no se ha vendido. Es una cosa bastante difícil de explicar. Creo que en otro sentido, yo creo que el gobierno sí tiene una responsabilidad. Por ejemplo, si hay salvadoreños que invirtieron en esto basado en los consejos financieros o en el ejemplo del gobierno, la salvadoreña es una economía de subsistencia. Es decir, parte de la explicación de por qué la gente no tiene cuentas bancarias es porque usualmente ingresan el dinero que gastan. Es decir, nunca tienen un dinero en exceso, como decía Mario, para que esté ahí depositado en una cuenta. Eso es cuando el presidente, ahora que bajó el precio, le dijo a la gente, miren, tengan paciencia que su inversión está segura, es hablarle a una parte del país bien pequeñita, bien específica, porque la mayoría del país, no sé, viven con, hay un 25, 26% del país que vive con menos de 5 o 50 dólares al día, que es la medición del Banco Mundial para determinar la pobreza. Y hay gente que tiene, no sé, que ingresa 10 dólares por día, que tiene tres hijos, que tiene una casa. Esa gente tendrá paciencia, podrá pedirle paciencia de su inversión, podrá apartar alguna parte de sus ingresos y meterla ahí y que se le olvide mientras su inversión rinde. Eso no es factible, no es real para la mayoría de habitantes de ese país. Mario, precisamente la encuesta de la UCA del Salvador en mayo pasado revela que el 71% de la población cree que la implementación de la ley Bitcoin no ha tenido ningún beneficio a su economía. ¿Cómo afecta esto al gobierno de Bukele? Va a sonar un poco contradictorio, pero yo creo que le afecta muy poco. El Bitcoin, yo diría que ha sido el primer fallo político y de estrategia evidente de la administración de Nayib Bukele. Sin embargo, a nivel global, creo que no le hace mucho efecto porque aún así la política más grande que promociona el gobierno es justamente el tema de seguridad. Y aquí vemos de nuevo otra contradicción. Si nos vamos de nuevo a las entrevistas de las universidades, mucha gente dice, sí, nos parece bien que, por ejemplo, con el tema de los estados de excepción, en que se están violando muchos derechos de la población, la mayoría de gente dice estar de acuerdo, pero al mismo tiempo no están de acuerdo en la forma que se implementa. Y yo lo que podría decir es que lo que muestra esto es que estas estrategias de propaganda y publicidad desde el gobierno funcionan muy bien para ellos porque le permiten, en este caso, a Nayib Bukele blindar su imagen personal de los fallos que puedan tener sus políticas o de la forma de cómo los implementa. Nelson, ¿eso quiere decir que Bukele está perdiendo en su apuesta por el Bitcoin? Es nuestra conclusión. Es decir, si nosotros nos ponemos a medir según los parámetros que él mismo dio, no está funcionando y además él lo sabe. Es decir, en su discurso de rendición de cuentas, en su discurso de tres años para conmemorarle el tercer año de su gobierno, no mencionó Chivo Wallet. Tiene desde marzo que no tuitea sobre Chivo Wallet. O sea, no se habla de Chivo en el gobierno. Es un tema bastante sensible. No se habla de Bitcoin. En ese discurso lo único que mencionó fue Bitcoin City, que es una promesa de construir una ciudad futurística en el Golfo de Fonseca, que supuestamente va a estar financiada a través de la venta de unos bonos Bitcoin. Unos bonos de país respaldados en Bitcoin que tampoco han salido a la venta. Es decir, para decir que es un éxito, el presidente tiene muy poco que mostrar. Entonces no lo muestra y no lo dice. Y sabe que es un tema impopular. Sabe que es la primera apuesta impopular de su gobierno. Y es una cosa, creo que como decía Mario, estadísticamente bastante rara. Las mismas encuestas que dicen que Bukele sigue teniendo porcentajes de aprobación cercanos al 90%, también dicen que la gente no está usando el Bitcoin. Es decir, ni siquiera las personas que son su base, las personas que creen que Bukele está siendo el mejor presidente de la historia de El Salvador, tampoco ellos usan Bitcoin. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!